Continuar la lucha contra el oprobio del secuestro, rechazar el crimen, la violencia y el abuso son obligaciones que no solo están en cabeza del gobierno y de la fuerza pública, sino de todos los ciudadanos que la debemos cumplir pacíficamente. Esta mañana la comunidad pudo presenciar nuevamente el reproche contra estos actos en una marcha que inició desde la plazuela de San Francisco hasta la plaza Parque 29 de mayo. Para hacer esta gran marcha en contra del secuestro y la extorsión, para crear conciencia ciudadana y rechazar estos actos violentos que nos generan intranquilidad a la ciudadanía. A la marcha se unieron estudiantes de la institución educativa José Eusebio Caro y funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander. Por lo tanto hacemos presencia nosotros acá en la ciudad de Ocaña, apoyando a la Policía Nacional y a los entes competentes en no al secuestro en el departamento. La invitación es a no seguir guardando silencio para que el larguísimo calvario de cientos de compatriotas arbitrariamente privados de su libertad y torturados no vuelva a repetirse.